Yo no sé qué pasa en mi isla, que tiembla la tierra como gelatina Desde hace un tiempo pa' acá, que está temblando en Puerto Ro Con magnitud suficiente para tumbarnos el morro, pero no corro Yo no sé qué pasa en mi isla, que tiembla la tierra como gelatina Huracanes, terremotos y hasta meteoritos amenazan a nuestra tierra Y acechan al llevarito de Puerto Rico Yo no sé qué pasa en mi isla, que tiembla la tierra como gelatina A las familias del sur, su corazón no corrompen, sepan que en su incertidumbre Nuestro sur es nuestro norte Yo no sé qué pasa en mi isla, que tiembla la tierra como gelatina No hay epicentro precinto, ni kilómetro arrastro, que corrompa el alma de un gibarito Si está de pie, si está de pie, luchando de corazón Vamos luchando, que tiembla la tierra como gelatina Que tiembla la tierra como gelatina Que tiembla la tierra como gelatina Bueno, puertorro, ante tanta cosa que está pasando aquí Lo más importante es unirnos Puerto Rico, patria querida Vamos pa'lante Vamos pa' encima Puerto Rico, patria querida Vamos pa'lante Vamos pa' encima Pa' la gente del suroeste De mi patria tan linda Somos sin rubio Somos sin salte Pregúntaselo a Molina Puerto Rico, patria querida Llego el sonero de cuatro esquinas Vamos pa'lante Vamos pa' encima Pareciera que ante el mundo Nuestra patria no está en nada Es que alguna gente Tiene que dejar la pendeja Puerto Rico, patria querida Vamos pa'lante Vamos pa' encima Como decía Maelo Vamos pa'lante A nuestro paso de elefante Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Y que mi gente ya no se aguante Puerto Rico, patria querida Y que siga pa'lante Y que siga pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa' encima Oye gente linda El tim rubio ahora está Vamos pa'lante Vamos pa'lante Salte Vamos pa' encima Vamos pa'lante 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 Gracias.